Espero que me entienda, querida tía Emilia. Pero mi corazón es de Sisto y así será para toda la vida. Estúpida, Tires Prado. Estúpida. Lo mantendremos en secreto. Yo iré por mi lado. Y nos encontramos en el cruce del camino de la carretera con el camino a Núñez. ¿Sí? A las cinco. Ahí estaré. Cogeremos un tren para San Sebastián y luego el autobús a Villaritz. ¿Y se tarda mucho? No, en unas pocas horas estaremos delante de mi padre. Comunicándole nuestro amor y nuestro futuro matrimonio. Qué dichoso me ha divertido. ¿Se han acomodado ya los huéspedes de la habitación número cuatro? Sí, salieron a cenar a dar un paseo. Se querían que se les preparase la cena. ¿Y esos ojos? ¿Has estado llorando? No, es falta de sueño que anoche me desvelé y al alba ya estaba despierta. ¿Y esos papeles de ahí? Estos. Un poema que escribí y que hoy me ha parecido tan malo que lo he roto. ¿Y ahora resulta que eres poetista? Una junta palabras sin mérito alguno. Bueno, pues vamos a recogerlos que no puede estar así el mostrado. No, no, tía Emilia, ya los recojo yo, no se preocupe. Está bien, pero pásate por la casa de comidas y me ayudas con las cenas, ¿de acuerdo? En un momento voy. No, 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 no.